Planeta, tu música en inglés Chicas, chicas, ¿cómo están? Buenas, buenas, adelante, adelante Hola, tú eres Claudia Bienvenidos a la edición número 13 de Maldita American Idol Gracias a Planeta 107.7 FM y Británico ¡Qué buena el Británico! Hoy tenemos seis chicas que han venido cantando en esta secuencia de Maldita American Idol Y han quedado finalistas para el día de hoy Primera clasificada Primera clasificada Fátima Jarufe Gabriela Cerón Natalie Cárdenas ¡Gracias! 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 ¡En segundo lugar es su fuerte aplauso ¡Natalie Cárdenas! ¡Señores y señores! En segundo lugar es para... Gabriela Cerón ¡Gracias! ¡Fátima Jarufe! Sobre la idea el manger trae Maقي de Dalona del Altario ¡Lo queremos! ¡Sátima Jarufe! ¡ievous hermosa! ¡Fátima Jarufe! ¡Fadio! ¡Si yo voy the light ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!